Música Nos hemos dado la tarea de identificar a los efectivos policiales que estaban ocupando ese patrullero. Música Ya los dos efectivos policiales están bajo arresto. Música Ha concurrido a la EP San Pedro con fiscal de turno, que ha procedido al registro del vehículo, como también a las Ligas de Kisan. Música Música Significativa cantidad de droga, 362 kilos con 600 gramos exactamente de pastas de cocaína. Música Música